Hola, ¿cómo estás? Y gracias por encontrarte una vez más en este bonito canal, en esta bonita sección llamada Notifiera, donde te traigo todas las noticias de la fiera. Y sí, como estás leyendo en el título del video, te traigo las bajas y los rumores del equipo León. Así que vamos a comenzar. Y es que iniciamos con las bajas del equipo, pues a la fecha ya hay dos nuevas bajas para el Club León, sumándose a las otras dos bajas de Jan Meneses y Andrés Mosquera, quienes te había comentado hace algunos días que abandonan el Club León para reforzar a Toluca. Pues ahora Gil Burón y Gary Cagelmaker son las otras dos bajas confirmadas. Así que ahora no son dos, sino cuatro bajas para los Esmeraldas. En redes sociales Gil Burón expresó que no seguirá en León y sin mayores detalles agradeció su estadía en el club. Un jugador que no tuvo muchos minutos y que es mejor que se vaya a otro equipo a probar suerte a estar en León sentado en la banca, pues no es muy requerido dentro del campo. De igual forma, el jugador Gary Cagelmaker abandonará el equipo luego de haber llegado en la temporada 2021, pues no aportó mucho al equipo y no tuvo el rendimiento esperado. Así que ya son cuatro bajas para el equipo León. Andrés Mosquera, Gary Cagelmaker, Gil Burón y también este Jan Meneses cuatro bajas para el equipo. Siguiendo con la información, pero ahora de rumores y refuerzos, y es que Alfonso Ponchito González, jugador de Monterrey, ya es colocado como posible refuerzo de León para la siguiente campaña, pues el periodista Raimundo González reporta que desde Monterrey hay fuentes que dicen que Alfonso González será nuevo jugador del equipo León. Jugador el cual en el torneo anterior metió un gol y jugó nueve partidos como titular. Un jugador que también jugó en el Atlas y ha ganado una liga MX, dos copas MX y dos ligas de campeones de CONCACAF con los rayados. Pues bueno, Ponchito González que creo que es un buen jugador, creo que podría caer bien al equipo, pero faltará ver qué dice la directiva del equipo León. Solo el tiempo dirá si traen mejores refuerzos o no. Bueno, y ahora sí, continuando con pues la información, te voy a comentar ya para terminar que el equipo León realizó la presentación oficial y rueda de prensa con el nuevo director técnico Renato Paiva, la cual pues también estuvo presente el presidente del equipo León, el cual fue cuestionado al respecto de Mauro Bocelli y si sobre el jugador regresaría al equipo León, a lo cual el presidente Jesús mencionó que nunca le cerraría las puertas a nadie y menos a alguien que le dio tanto en el pasado a la institución. Además de que dijo que ha tenido cierto contacto con el jugador y que en esta temporada reforzará bien al equipo. Pues bueno, ahí está toda la información que te traigo el día de hoy. Comenta qué te parece toda esta información. Si te ha gustado dale like, suscríbete y comparte para que el video llegue a más panza verde. ¡Gracias!